Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya listos para compartir un nuevo Desde Adentro. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar de varias cosas. En principio, por supuesto, estamos a horas de la conmemoración de un año más del fallecimiento general Don José de San Martín. Y a veces, no sé si alguno de ustedes se lo habrá preguntado, pero nosotros sí lo hicimos. Y dijimos, ¿por qué Mardejo tiene ese arraigo, esa cuestión tan sanmartiniana? ¿Por qué Mardejo? Bueno, así que hemos invitado a la profesora Silvia del Palacio para hablar del tema y vamos a estar recorriendo eso en un ratito nada más. También tenemos un video de Felipe Piña. ¿Recuerdan ese ciclo? ¿Algo habrán hecho? Bueno, de ahí extrajimos un fragmento que vamos a compartir con ustedes que habla de General Don José de San Martín. Y también vamos a estar hablando de los precios. El pan es el protagonista de toda la mesa, aunque justamente fuera de aire hablábamos hace un minuto nada más de que no es tan recomendable, ¿no es cierto? Los hidratos de carbono. Pero bueno, somos argentinos, comemos mucho pan. Y en realidad, la mesa de los que menos tienen, el pan, realmente es uno de los alimentos fundamentales. El precio del pan, los panaderos están haciendo un gran esfuerzo para mantener los precios. Me parece que esto hay que reconocérselo porque fundamentalmente aquí en el Partido de la Costa uno encuentra aún la docena de facturas a 60 pesos. Y cuando uno viaja, se va del Partido de la Costa, en ciudades como Mar del Plata o en la Capital Federal o en alguna zona de Gran Buenos Aires, se van a encontrar con que el precio está mucho más caro de las facturas. Podremos decir la influencia de las margarinas, la manteca, póngale H. Pero me parece que todos están sufriendo los mismos problemas que tienen que ver con las tarifas. Y aquí en la costa aún se mantiene el precio. Y después, bueno, el pan y esta lucha de que si debe estar a 40 pesos, debe estar a un poco más, debe estar a un poco menos. Hay versiones y rumores de aumentos del pan. Desde hace algunas semanas se está hablando seriamente del tema. Hay dificultades con la cadena de valores, ¿no? Que en realidad se pone a estos productos de la canasta básica familiar. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Nos visitará gente del Centro de Panaderos del Partido de la Costa y vamos a ver si también podemos compartir con ellos algún informe que tenemos de la semana pasada en relación a este tema. En lo político, el Frente Renovador realizó un congreso muy importante en la ciudad de Mar del Plata. Fue hace pocos días atrás. Y me parece que de ese congreso, donde participaron intendentes, legisladores, dirigentes políticos, comienza allí a tejerse un entramado político que me parece que es importante. Nadie puede desconocer el perfil alto de masa, por lo menos en la mirada de la gente, que lo ve como un buen candidato. Y en la construcción de un discurso también absolutamente moderador, ¿no? Está justamente entre lo que dejó el kirchnerismo y en lo que está proponiendo el PRO o Cambiemos, donde realmente la Argentina todavía no ha logrado salir de problemas tan severos como la inflación, que evidentemente hace que el mal humor de la gente sea cada vez mayor. El Macri está perdiendo imagen, está subiendo imagen negativa. Contrariamente a lo que ocurre con Vidal, que me parece que es un tema también interesante para analizar, ¿no? Porque Vidal, a pesar de todo, tiene un perfil mucho más bajo. Pareciera ser que tiene cierto grado de protección también frente a la mirada de los medios. Y me parece que allí también podríamos encontrar una posible estrategia electoral, ¿no? Mirando hacia el 17 o hacia el 2019. Bueno, de estos temas vamos a hablar esta noche aquí en este programa. Pero ahora lo invito a compartir esto. Este es un fragmento de Algo habrán hecho. Felipe Piña fue justamente quien llevó adelante este informe junto a Mario Pergolini. Perdón, muchachos, hay un error. El primer monumento que se hizo a San Martín no fue acá en Buenos Aires. Fue acá, en Santiago de Chile. Lo que pasa es que para los dirigentes porteños, San Martín era un traidor. Me imagino que esta vez San Martín no habrá recibido demasiada ayuda de Buenos Aires, ¿no? Eso vamos que te cuento. El gobierno de Buenos Aires le promete a San Martín 500.000 pesos para su campaña libertadora. Pero solo le van a llegar 300.000. El eterno retorno. ¿Qué hijos de...? No, tranquilo, Mario, que San Martín no sea chico, ¿eh? Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se nos acaben los vestuarios andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres. La guerra se ha de faltar al mando de Tomás Cochrane. Conociendo a esta altura el pensamiento de San Martín, me imagino dónde lo habrá mandado el virrey, ¿no? Claro, exactamente. Así que la guerra continuó por tierra y por mar, hasta que en julio de 1821, el ejército libertador puede entrar en Lima, liberarla, y el pueblo de Lima, en premio, le regala nada más y nada menos que el estandarte de Pizarro. Habían pasado casi tres siglos desde que Pizarro solpó el imperio de los Incas, instalando un régimen de terror, de saqueo. Finalmente San Martín podía cumplir su sueño de liberación del continente. Y de este mismo balcón proclamó la independencia del Perú. Obviamente habrán formado un gobierno independiente. Claro, que lo nombra protector del Perú con plenos poderes civiles y militares. El gobierno de San Martín en Perú fue brillante. Organizó el Estado, fundó bibliotecas, abrió la esclavitud y terminó con el tributo indígena impuesto por los españoles hacía siglos. En mayo de 1822, San Martín decide mandar una misión a Buenos Aires para pedir ayuda para terminar de una vez por todas con la guerra con los españoles. ¿Te pide plata arriba, Davia? Dejame adivinar, no le mandó ni un mango. Claro. Y cuando San Martín se convence de que Buenos Aires no lo va a ayudar, decide que evidentemente llegó el momento de pasarle la posta a otro, ¿no? Para decirlo de forma histórica, Felipe, San Martín tenía las pelotas por el suelo. Además, esto termina un poco con el misterio de Guayaquil, ¿no? Esa famosa reunión. Claro, cuando efectivamente San Martín se da cuenta que ya Buenos Aires no va a colaborar y ciencias claramente que se tiene que retirar, ¿no? Por eso decide dejarle la comandancia a Bolívar, renuncia a su cargo en Perú y de ahí marcha hacia Mendoza en 1823. Enterado de la grave enfermedad de su mujer, San Martín pide permiso para viajar a Buenos Aires, pero Rivadavia se lo niega, duciendo que no podía garantizar su seguridad. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. El temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. Como Breno y Castelli, como el mismo Belgrano, San Martín vivió enfrentamientos permanentes con el poder central porteño. El triunvirato, los directores de Posadas y Alvear y la unipresente figura de Rivadavia fueron sus enemigos declarados. Le negaron siempre apoyo económico y político y le ordenaban abandonar la campaña libertadora para venir a reprimir con su ejército a los opositores. Es que el gobierno de Buenos Aires siempre estuvo más interesado en defender las rentas aduaneras que la independencia. Bueno, nos parece interesante compartir este pequeño informe que nos da por lo menos un perfil que fue San Martín. Buenas noches, Silvia del Palacio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, ¿por qué somos tan sanmartinianos aquí en Mar de Ajo? ¿Lo somos? Sí, creo que sí. En realidad lo hablábamos un poquito afuera. Yo pienso que mucho tiene que ver la necesidad de construir un vínculo entre los que vivimos en Mar de Ajo y generar un espacio de encuentro. Es decir, creo que la persona que visualizó eso, por lo menos es mi visión, fue el profesor Marcelino Villar. Marcelino Villar era un correntino, sanmartiniano, profesor de historia, que vivía en La Plata y veraneaba en Mar de Ajo. Y se enamoró de Mar de Ajo, o sea, de tal manera que empezó a quedarse. Tenía su casa en plena calle Hipólito Yrigoyen, hoy no existe, hay en construcción un edificio. Su casa se llamaba Itatí, como la Virgen. Y al lado de su casa, que sigue estando el chalé, vivía otro profesor de la ciudad de La Plata, que era el profesor Martín Pérez. Ellos pasaban prácticamente desde el mes de diciembre al mes de marzo en la localidad. Se fue vinculando con la gente y se fue quedando. Formó parte de la Asociación de Fomento de Amigos de Mar de Ajo. Y se le ocurrió que esta localidad necesitaba una escuela. Necesitaba una escuela porque nosotros no teníamos donde estudiar. Y salvo los que se podían ir, la mayoría terminábamos la escuela primaria y se terminaba la posibilidad de estudio. Y así hizo las dirigencias y se creó el colegio secundario. ¿Estamos hablando de qué año? En 1960. En el 61 se creó el colegio. Los primeros alumnos eran disímiles. Es difícil imaginar ese mar de Ajo, ¿no? Del 60. Es como difícil de imaginarlo. Sí, con pocos habitantes estables. Los primeros alumnos eran de diferentes edades. No eran jovencitos que salían de sexto grado recién. Hubo que salir a buscar los alumnos. Los primeros docentes trabajaban a Donoren. Había que conseguir la aprobación. Y bueno, el profesor Villar era muy salmartiniano. Y entonces, ideó, creó en su imaginación esa escuela, que él la llamaba colegio secundario a la manera de los colegios universitarios. Porque él era un profesor que generaba cierta distancia, digamos así. O sea, él hablaba de discípulos. Era especial en ese sentido. Y le puso José de San Martín a la escuela con ese intento. Y comenzó en el año... Yo no puedo afirmar que antes no se hiciera. La verdad, en mis recuerdos no llegan tan lejos. Está bien que soy grande, pero... Pero a partir del año 61, cuando se conforma la escuela, cuando se crea oficialmente la escuela, hay una foto que yo la tengo en mi poder, que es la salida del colegio con sus primeros alumnos al mástil a festejar el 17 de agosto. Él a las 3 de la tarde... Y se fue transformando eso en algo que movilizaba... Villar era un gran orador. Nosotros en esa época pertenecíamos al partido de General Lavalle. Era todo un desafío el acto en la localidad. Y bueno, y se fue conformando esa visión al lado de una figura que convocaba, que de alguna manera convocaba. Yo quiero creer que gran parte de ese sentimiento que él transmitió a muchos de sus exalumnos, entre los que me encuentro, entre los que se encuentra Graciela Bernardo, y muchos tantos exalumnos, fue prendiendo y se fue transmitiendo. Y otro momento importante creo que fue cuando el Rotary y el colegio en conjunto, el Rotary toma la iniciativa de hacer el monumento al libertador. Y la escuela se suma en una serie de festejos que convoca a un congreso. O sea, realmente siempre fue movilizante. Si vos entras al colegio, no sé, yo ahora hace bastante que no entro, desde que me jubileaban, pero los profesores que fuimos exalumnos de la escuela, entre ellos Eduardo Garellone, en el gimnasio hicieron poner una frase, serás lo que debas ser o no serás nada. O sea, está dentro de ese espíritu, hace un poco lo que nos transmitió ese profesor tan especial. Bueno, me parecía interesante entender el porqué. Creo que hay mucho de eso. Creo que hay como una influencia. Yo recuerdo que también cuando se llevó adelante estas jornadas sanmartinianas aquí en Marrajo. Exactamente, en el año 88. Bueno, un poco de ahí también aparece ese movimiento que termina conformando en la universidad. Exacto. La Universidad Antia Argentina. Creo que fue un gran movilizador. San Martín es una figura convocante porque es interesante como personaje histórico. Yo siempre prefiero, como profesora de historia, prefiero verlo a San Martín como un hombre. O sea, desacralizarlo porque los hombres están más cerca nuestro, se parecen más a nosotros y los podemos imitar. En cambio, los héroes en piedra están bastante lejos. San Martín era un hombre, un hombre que se derrotaba a sí mismo, digamos. O sea, se ponía esas cuestiones. Yo me pongo a pensar en que tenía 11 años cuando entró al ejército en España. 11 años. Es decir, era una criatura. Y bueno, en 10 días que estuvo en Buenos Aires, porque él llegó en el año 12 y en 10 días prácticamente conformó el cuerpo de granaderos a caballo y se dio toda la cuestión y conoció a Mercedes. Y te pones a pensar, Mercedes tenía 15 años y él tenía 34. O sea, era toda una revolución en la localidad, en el Buenos Aires de la época. Hoy también lo sería, te digo. Sí. Lo que pasa es que... Lo hubiese conocido por Facebook y era un escándalo. Y bueno, San Martín, de alguna manera, Remedios de Escalada le abrió las puertas de la sociedad porteria. O sea, o sea... ¿Por qué esa resistencia con San Martín y tildarlo incluso de traidor? Esta mirada, ¿no? Y porque nosotros somos muy destructivos. Sí. Yo, ya, cuando uno dice, nosotros, en nuestro vocabulario, por lo menos en el político, la palabra traidor está siempre a flor de piel, ¿no? Bueno, probablemente San Martín tenía una visión global de la política americana. Era mazón. O sea, se ha hecho mucho por ocultar esa situación, sobre todo por los sectores más ultracatólicos, ¿no? Que ven en la masonería una cuestión casi provocadora. Pero San Martín era mazón. San Martín, antes de llegar a Buenos Aires, viaja de España a Londres, ahí se pone en contacto con las sociedades secretas y comienza a conformarse esas sociedades que eran absolutamente secretas. De tal manera que, después de muerto, Mariano Balcarce, que era su yerno, pidió que se lo excusara de hablar sobre ese tema porque San Martín, conjunto con los que conformaban las sociedades secretas, habían hecho un juramento de jamás hablar de lo que ellos políticamente hablaban en esas organizaciones. Y San Martín, junto con Montiagudo, junto con Alviar, inclusive, que forman acá, Montiagudo tenía la sociedad patriótica y San Martín la logia Lautaro. Tenían tres objetivos, libertad, independencia y constitución. Y la constitución, de alguna manera, significaba para Buenos Aires la pérdida de privilegios y compartir derechos que consideraba propio, como eran los derechos sobre el puerto, con el resto de las provincias. Cualquiera sea la organización que adoptara, aún la unitaria, implicaba la coparticipación de ese beneficio que lo había hecho tan poderoso dentro de... 200 años más tarde, metro más, metro menos... La aduana sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema, ¿no es cierto? Sí. Está bien que no es tanto tiempo, 200 años, a lo mejor no sea tanto tiempo, pero es un tiempo. Y el mundo evolucionó de una manera asombrosa. Y San Martín no quiso... San Martín tenía rivalidades, es decir, enemistad clara con Rivadavia. No por lo último, sino por el principio. Porque cuando San Martín llega a Buenos Aires, organiza lo que sería la primera revolución en contra del triunvirato, que era el centro fuerte de Rivadavia. Y se produce un primer golpe de Estado, digámoslo de esa manera, por el cual el primer triunvirato es obligado a renunciar, se conforma un segundo, para convocar inmediatamente a la Asamblea General Constituyente. Ese era el objetivo. La Asamblea General Constituyente que no pudo lograr el objetivo de editar la Constitución. Pero San Martín ya tenía el objetivo claro de que era necesario plantearlo. A San Martín se le ordena apresarlo a Belgrano por los fracasos de Vilcapuji y Ayoguma. Y él sostenía que Belgrano era uno de los más cuidadosos y claro, no hace caso a esa cuestión. Él ya está planeando la independencia vía Chile, digamos. Por eso sus amigos, porque él tenía amigos, o sea, no todos eran sus enemigos, no todos los porteños, o sea, él tenía amigos que lo ayudaron y se crea a su imagen, digamos, o sea, para la gobernación de Cuyo, a donde él va y donde él organiza de alguna forma el ejército de los Andes. Bueno, ¿era mejor político que militar o no? Sí, es decir, era un gran militar. Es decir, yo releía hoy algunas cosas que me quedaron... Una de las artimañas, podemos decirlo así, o una de las cuestiones que él usaba era hacer creer que lo que estaba haciendo es lo que iba a hacer y en realidad hacer lo contrario. Ese era un poco el recurso que él usaba. No voy a hacer referencia a ningún político, pero lo hemos escuchado más de una vez en algún discurso decir sí. Pero en realidad era una estrategia militar. O sea, cuando hizo el cruce de los Andes, él lanzó toda la información para que se pensara que iba a cruzar por un lado y en realidad cruzó por el otro. O sea, esa era la cuestión estratégica. La cuestión militar, yo no soy militar, no lo puedo analizar, pero era un gran estratega. Eso no hay ninguna duda. Pero era un gran militar. Tenía un gran político, tenía una gran formación en ese aspecto, lo que pasa es que pareciera que si San Martín lo acercáramos a la política, perdiera mérito. Y no es así. Un profesor de historia que yo tenía en la universidad nos decía siempre que en España, donde él había hecho su tesis, San Martín era considerado un político por sobre su condición de militar. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertos mitos que se fueron conformando, como el caballo blanco que no era blanco porque era vallo, esas cuestiones. Y también debemos decir que San Martín se murió el 17 de agosto de 1850. su último deseo había sido que su corazón descansara en Buenos Aires. Ese había sido su deseo. Pasaron 30 años hasta que pudo conformarse ese deseo. Es decir, hemos tenido esos encuentros y desencuentros. Vino, no bajó después del 20 porque él dijo yo no voy a luchar en las guerras intestinas. Se fue a Montevideo. Intentó volver cuando la guerra con Brasil. Prefirió irse al ostracismo decir que bueno, que él se retiraba de la vida pública aunque no era tan así porque en Europa se lo visitaba permanentemente. Y bueno, murió en Bullón, Sulmer. Y rodeado de sus afectos, de las cuestiones, manteniendo esa lucidez que todos los que lo visitaban decían. Y recién después de 30 años cuando nuestro país comenzó a conformar una historia nacional se pensó ¡Ahí está San Martín! ¿Por qué no lo traemos? ¿No? Y se empezó a conformar alrededor de hecho cuando vino San Martín los discursos fueron grandes y elocuentes cuando se trajeron los restos, ¿no? Claro, sí. En realidad. Pero durante 30 años estuvo olvidado por ahí dando vueltas en algunos pensamientos. ¿Y Villar? ¿Para nosotros lo tenemos un poco olvidado? Y Villar tiene una cuestión. Villar no tenía descendencia. Yo siempre digo que uno vive en los que quedan. Bueno, él tuvo una descendencia, sus alumnos. O sea, creo que los que fuimos sus alumnos tenemos que cada tanto traerlo. Porque si no, parece que no está. Y está. Está en el colegio, está en la sociedad de fomento, está en la obra cultural, está en el sentimiento que tenía hacia esta localidad la que quería tanto. Entonces, bueno, aunque no hayamos sido sus hijos de carne, digamos así, hemos sido sus hijos de la educación. Y es bueno cada tanto hacer un recuerdo. Porque si no, es como que muchas veces dicen el profesor Villar tiene, es decir, con todo el afecto, Héctor, no, no tiene nada que ver, no es Héctor Villar, es Marcelino Villar. Lo que pasa es que, bueno, algunos grandes no lo hemos olvidado, pero no hemos encontrado a lo mejor el momento a donde ponerlo. O sea, de hecho, el centro cultural tiene su... A mí me pone muy contenta, a pesar de todas las cuestiones, que el centro cultural que se está construyendo se levante, en los terrenos que eran de la escuela. Porque esos terrenos eran de la escuela. Y además que el centro cultural llegó a su nombre también. Es importante, exactamente. Pero, bueno, estará en nosotros mantener eso, ¿no? A mí a veces me viene a la cabeza esto de la mirada que tenían algunos hombres de hace algunos años atrás, ¿no? La mirada, exactamente. Marcelino Villar, bueno, es uno de ellos. Podían tener una mirada mucho más a largo plazo de la que pareciera ser que nos exige la cosa moderna, ¿no? Sí. Y además esa mirada colectiva. o sea, porque los hombres de esa época también eran ególatras. En honor a la verdad, el profesor Villar era una persona difícil, muy difícil. Yo siempre cuento una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? O sea, el profesor Villar siempre daba el discurso el 17 de agosto. Siempre. Y el último 17 de agosto que él estuvo al frente de la escuela se cayó, era un hombre ya grande, y se fracturó el brazo y no podía dar el discurso. Yo recién llegaba, volvía a la escuela a trabajar como profesora después de ser exalumna. Y mi madre me dice, profesor Villar te está buscando porque quiere que leas el discurso como su alumna. Y yo le dije, decile que no estoy. Porque yo sabía que no le iba a poder decir que no, más allá de la situación, porque realmente era autoritario en esas cuestiones, era demandante y no era fácil. No era fácil. Pero detrás de esa coraza había un hombre fuerte y un hombre que quería mucho el lugar, ¿no? O sea, que él consideraba que este era su segundo lugar, ¿no? Así que, bueno. Bueno, muchas gracias por esta visita. No, gracias a vos. Y esta... Y gracias por permitirme traer a esas personas que a veces en el trajín de todos los días, yo a veces cuando pase y digo, ya no está la casa, ¿no? Me da un poco de tristeza, ¿no? Y digo, bueno, en algún momento tendremos que recuperar, aunque sea con una placa, poniendo, bueno, aquí funcionó tal cosa, aquí tal otra, porque se van perdiendo. Sí, somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes todavía. El país es muy joven. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, mucho más nosotros. Vos, yo a veces, este, pienso, ¿no? Digo, cuánta gente, ¿no? Ha puesto tanto de sí y ha tenido una mirada tan generosa, ¿no? Este, para los demás y, y bueno, hoy lamentablemente prácticamente están en el olvido. Están en el olvido. Bueno, es nuestra misión traerlos. Seguro. Es así. Gracias, Carlos. Le tengo que decir a la gente de Gran Familia que está cumpliendo 20 años, nada más ni nada menos. ¿Vos fuiste a la inauguración de Gran Familia? Sí. Bueno, la gente de Gran Familia está cumpliendo 20 años en noviembre. Así que, lo está celebrando este año con todo. Recordemos, ¿no? Que esa inauguración, yo decía, el otro día no tenían este entre techo. El entre piso no lo tenían. Exactamente. Tenían, esos balcones y el techo alto. Hay que quedarse 20 años en un lugar, ¿eh? No, pero igual es una familia fantástica. La gente de Gran Familia, ¿no? Es una gente dedicada a la gastronomía pero que realmente les va muy bien por suerte pero son muy trabajadores, ¿no? Bueno, gracias por la visita. gracias a vos de nuevo, Carlos. Esperamos pronto, ¿sí? Sí. Después de unos días. Sí. ¿Como bloguera? Sí, bueno, ya hace rato que estoy en eso, pero bueno. Tiene un blog, si la del Palacio. Ah, dos tiene. Sí, la historia tiene sentido y con sabor a amar historias que hacen historia. Hay que googlearla, ¿eh? Hay que googlearla. Hay que googlearla, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos nos metemos con la dura batalla de los precios, ¿eh? Todos los precios, el pan, el precio del pan. Cuando volvamos, cuando volvamos a la flauta, ¿eh? Cómo se vienen los aumentos. ¡Suscríbete al canal! Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo. No hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos, por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar Somos Pymes, las que hace décadas contribuimos en nuestra localidad a reducir la brecha digital brindando servicios de televisión e internet. Somos Pymes, las que invertimos capital propio y generamos miles de puestos de trabajo. Somos Pymes, las que de no mediar normas específicas que promuevan nuestra competitividad, quedaremos en riesgo de extinción. Hoy, necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta, que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo, que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos. Porque creemos y confiamos en la Argentina, porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo, brindándote el mejor servicio. Pymes del Cable, una asignatura pendiente. Escuché y mirá la primera mañana a partir de las 8 con la conducción de Carlos Brón en Radio Noticias 99.9 por TVC5. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Abel Rodríguez, que está aquí con nosotros en carácter de empresario, panadero, de todo. ¿Qué no ha hecho Abel Rodríguez? Y bueno... Ha sido un emprendedor también de la costa, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Estoy hace 40 años en emprendedor de la costa. Ha estado dentro de la vida institucional de la Astonina, ha marcado también una huella. De varias instituciones, inclusive he sido fundador también de la Liga de Fútbol del Partido de la Costa. Es decir, en instituciones, digamos, que han sido, digamos, no solamente en lo que hace a la zona centro, sino a todo el Partido de la Costa, que en realidad es lo que a mí fundamentalmente siempre me abocó. Y hoy estoy, bueno, como presidente del centro de panadero del Partido de la Costa, pero también soy a la vez vicepresidente de una federación provincial de panaderos. Entonces, bueno, voy haciendo toda la trayectoria aquella que sea necesaria para trabajar. Es decir, a veces necesitas herramientas, es necesario estar más cerca o llegarte más cerca a determinados lugares donde se entra en la cocina, donde muchas veces el Partido de la Costa queda fuera, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, la federación también habla del nivel de relación con lo que tiene hacia afuera, y evidentemente usted ha sido un hombre que ha construido vinculaciones a lo largo de su carrera. Sí, sí, hemos tenido inclusive... Algunos frutos de la política, otros frutos del quehacer institucional. Sí, sí, inclusive hemos tenido y seguimos teniendo todavía en la actualidad una ordenanza del centro de panaderos del Partido de la Costa, por supuesto, contando en aquel momento, no solamente con la colaboración del Consejo Deliberante a Pleno, sino también del Ejecutivo Municipal, una ordenanza que hoy es ejemplo, ¿cierto?, en la provincia de Buenos Aires y te diría que en el país también, ¿no?, de lo cual recibimos permanentemente la consulta a muchos lugares viajos para dar determinadas explicaciones, para reunirme con los Consejos Deliberantes. Bueno, yo creo que son cosas que para nosotros son importantes. Bueno, el centro de panaderos está viviendo una situación difícil, me imagino yo, el sector, ¿no?, como lo sufre todo el país, pero en este caso, ustedes que son un producto de la canasta básica, familiar, ¿no?, están realmente este año un poco cascoteados, ¿no? Sí, sí, se viven etapas normalmente con el tema del pan, es decir, las crisis peores de la industria panadería las vemos cuando las crisis golpean fuerte a los gobiernos. Hoy vivimos una crisis en la economía nacional terrible. Entonces, cuando hay una crisis en la economía, por supuesto, una de las preocupaciones más grandes, uno de los productos, es el pan. Y un poco así, refiriéndome a las primeras palabras que dijiste, que mucha gente, por supuesto, se cuida en este momento, consume poco pan y todo, que no le teman al pan, porque el pan, a pesar de que no es un momento para hacer publicidad, pero es uno de los productos justamente que relacionados con la parte harina, es uno posiblemente de los que más nos favorece y menos nos daña, para la familia, por eso es importante en el hogar. Bueno, en este momento, muchos están hablando de un posible aumento del pan, no se ha venido aguantando, evidentemente hay un pan mucho más económico, para aguantar este difícil tramo. ¿Qué va a pasar? Mirá, nosotros veníamos siendo muy medidos desde el centro, con todos los colegas de todo el partido de la costa, donde normalmente marcábamos los valores y sacábamos los costos una vez por año, llegada la temporada. A lo cual, por supuesto, eran los momentos donde teníamos la oportunidad, a lo mejor, de hacer una producción un poco mayor y obtener mejores beneficios, pero después, durante todo el año, siempre mantuvimos el precio durante todo el invierno, no lo aumentábamos. Hoy en día, pese a que me he tratado de resistir, ante todos los colegas, porque a veces tengo que hacer un poco de resistencia por el tema de los aumentos, pero no porque no se mereja aumentar, sino porque tenemos verdaderamente una complicación bastante seria. Primero, que yo creo que en el país hay un grave problema con respecto a la comercialización, no solamente del pan, sino de varios productos. El sistema de comercialización es el que está fallando en el país, más allá de las cuestiones que puede haber en la economía, que maneja el Ministro de Economía, además. Pero, en el sistema de la comercialización estamos cerrando. En el sistema de la comercialización, nuestro producto, como tantos otros productos, tienen aproximadamente alrededor de un 30 y un 40% de agregados que no tenían que existir. Pero, justamente, por no modernizar la política de comercialización, es que existe esto. Estas son las discusiones que yo llevo a nivel provincial o a nivel nacional, porque alguna vez se tiene que transformar esta cuestión. Alguna vez, el protagonista directo tiene que ser nuestro pueblo, de un producto con el beneficio, como es el del pan, de tenerlo todos los días en la mesa. Estas son las cuestiones para discutir con las personas que manejan la política, la economía y la legislación. Una duda, ¿las cadenas de supermercados respetan el valor del pan? No, no, las cadenas de supermercados, en líneas generales, están por sobre nosotros. Antes de organizarnos nosotros, estábamos nosotros sobre ellos. Después que nosotros nos organizamos y nos dimos un marco de organización para una ordenanza y demás, es a partir de ahí que nosotros pasamos a tener, justamente, un precio más adecuado a nuestra sociedad que lo que daban las cadenas. Bueno, tengo un pequeño informe de lo que salimos la semana pasada a hacer algunas consultas con estos rumores de aumento del pan. Seguramente va a encontrar ahí a varios de sus asociados, en el centro de panaderos, seguramente. Pero nos parece interesante un poco escuchar y saber qué opinaban cada uno de ellos. Bueno, lo vemos. Por ahora aumentar no aumentó y dicen que no va a aumentar, por el momento. Por el momento la gente se sigue manejando igual, con el tema del pan, la factura, la venta es la misma. Creo que están deliberando ese tema, pero siguen, creo que sí, que hay un aumento. Yo no tengo esa confirmación todavía. ¿A cuánto puede llegar a...? Pero ¿a cuánto se puede llegar a ir? A 42 pesos, creo. Sí, sí. El que venía por un kilo de pan, te puedo asegurar que es por 10 pesos, si ves que trae 10 pesos, 15 pesos lo que traía antes. O sea, no viene más esa persona que te dice, bueno, qué sé yo, dame un kilo de pan, ¿no? Te da, te... o compra lo que tiene en la mano, en el momento, ¿se entiende? Un poquito más de un cuarto. Está a 7.50 al cuarto, en este momento. Nosotros no vendemos facturas del día anterior, pero antes por ahí venía una familia tipo y te compraba una docena de facturas. Ahora no lo hace. O sea, bien te compra cuatro facturas o media docena, pero no es como antes. Bueno, se define un poco en honesto que la incertidumbre, que no sabían, pero que se estimaba que podía ir a 42 el kilo de pan. Y después esto del hábito de la gente, ¿no? Que sigue comprando, pero claro, compra con el billete que antes compraba medio kilo, ¿no? Sigue comprando por valor peso y no por cantidad, ¿no? Exacto. Bueno, el problema está ahí justamente, en el sistema de la comercialización. A mayor precio, menos producción, menos venta, menos atención a la persona, menos atención a la familia. Un producto, te vuelvo a repetir, yo recuerdo y creo que muchos de nosotros debemos de tener, principalmente aquellos que tienen mi edad, que están entre los 60 y 70 años, pueden acordarse de épocas donde sentarse en una mesa y una taza de mate cocido con un pan era común y corriente. Los colegios acá, hasta que empezaron a conocer la factura, era un pan con una taza de mate cocido para los chicos. Bueno, hoy en día yo creo que es muy cierto lo que decían por ahí las chicas que estaban trabajando en las panaderías, que esto venía madurando el tema del precio del pan, venía siendo resistencia desde el centro para tratar de no llegar a eso. Buscamos otras alternativas, buscamos relacionarnos de alguna manera con las asociaciones molineras para ver si podíamos hacer algún tipo de negocio alternativo, a pesar de que la harina no es el problema. Acá, acá el problema lo tenemos en las tarifas, lo tenemos en las cargas, no sé ni siquiera si la harina dejó de ser un problema para el precio del producto, pero lo real es cierto que es lo que dicen las chicas. Lo que sí, no me gusta que ningún panadero venda la factura del día anterior, que la regale. No la tiene que vender, eso no es factura, eso no es un buen producto, no se debe de vender en un mostrador ni mercadería ni pan del día anterior, regálelo, pero no se debe vender, no corresponde. Claro, pero eso, digamos, también hay que entender que eso va a pérdida en todo caso. Es una cuestión, es una cuestión de entendimiento, pero también es una cuestión de ver que nuestro producto hay que respetarlo, nuestro producto hay que respetarlo. Entonces, uno lo debe dar, cierto, también había en otras épocas donde yo les planteaba esto a algunos panaderos hace muchos años, y me decían, no, yo no le doy a nadie porque prefiero darse, no, no, esperá, dáselo a un chico, llévalo a un colegio, llévalo a un comedor, llévalo a un lugar, pero no lo pongas a la venta, no corresponde, no es digno de un hombre ni del origen de donde viene el pan. Es decir, esto es importante. Pero bueno, estas cuestiones son un poco así de recuerdos históricos de nuestro producto, pero lo real es que nos encontramos ante un problema bastante, bastante grave. Bueno, ¿se tendría que ir a 42 o a más? No, lo que teníamos que haber llegado nosotros para hacer justo con nuestros colegas y demás, con nuestros mostradores, nosotros tendríamos que haber estado marcando hoy un pan de 48 pesos, cierto, con una factura aproximadamente, depende del tipo de factura, pero con una factura aproximadamente alrededor de los 90, 96 pesos. Ese sería el precio estimado para estos dos productos. Pero ese valor está en capital, yo fui, me pasó esto el otro día, en Devoto, casi 80 y pico de pesos, y me pasó también el otro día, esto no tiene nada que ver, pero digo, acá había comprado unos días antes un vino espumante, 89 pesos, y en Buenos Aires, en uno de estos hipermercados que miden no sé cuántos millones de metros cuadrados, 159 pesos el mismo producto, dos días después. Sí, sí, bueno. Y yo no termino de entender, digamos, por qué tanta diferencia. Claro, aquí lo observamos, por ejemplo, algunos de los televidentes pueden observar de que en algún momento donde nosotros tenemos el lunes, que es un día donde no se tendría por qué encontrar absolutamente ninguna panadería abierta, porque es el día de descanso nuestro, y es el día que nosotros tenemos para hacer las desinfecciones correspondientes y todo lo demás dentro de la panadería. Y nos encontramos en algunos lugares que en forma clandestina cocinan productos congelados. Los productos congelados están prohibidos hacerlo, está prohibido hacerlo por una ley nacional que es la 13.006, una ley provincial que es la 13.006, al cual está adherido este municipio y han adherido, por supuesto, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde prohíbe la cocción justamente de los productos congelados. Y te vendan un pancito, que es un pedazo de masa, que en caliente vos lo comés y parece espectacular, pero te lo cobran como la venta, 100 pesos el kilo. Y después resulta que parece caro, me entendés, ir a la panadería y pagar un pan fresco de primera, 40 pesos. Ayer en una reunión que tuvimos, que ha sido una reunión de mucha concurrencia, tengo la suerte de tener el centro de panaderos de la mayor cantidad de panaderías asociadas al centro. Nosotros sobre 80 panaderías tengo 79 socios y sobre los 79 socios jamás baja del 60 a 70% a la concurrencia de reuniones. Entonces lo cual me lleva, por supuesto, arriba a las federaciones provinciales y demás con una voz con mandato porque existe, estamos vivos. Y bueno, esta asamblea que se genera a través, por supuesto, de un costo que se saca, pero el costo a veces tiene ciertos movimientos, ciertos que podemos hacer. Y en esos movimientos los entregamos o no los entregamos. Y bueno, en esa discusión ayer se dio y el producto por asamblea general ha quedado, se hace un promedio, uno por uno, uno por uno va opinando, y allí cada uno, de acuerdo al costo que estima el centro y la federación provincial, uno por uno va dando su estima a esto. De lo cual surgió que el promedio va a ser a partir del día sábado de 40 pesos el kilo de miñón y 80 pesos la docena de facturas. Este va a ser el precio. Quiere decir que avalando lo que vos decís todavía, quedamos por debajo de todo aquel que va a venir a visitarnos de otro lugar. Yo te pregunto esto porque a veces yo veo que los gastronómicos fundamentalmente están haciendo un gran esfuerzo para mantener precios que tienen que ver con Semana Santa. Más allá de que sea viable o no hacerlo, no nos deja demasiado lejos de la próxima temporada y cuando haya que ajustar realmente no es importante. No, porque ya ves que pasa. Yo creo, ojo, puede que a lo mejor un poco de esta razón tengas vos, pero yo digo que también nosotros todos los panaderos y los gastronómicos en general y todo, porque yo también formo parte de la gastronomía, tengan un poco de razón en aplicar esa política. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también colaborar con el área de turismo, con la propia municipalidad, esté quien esté de turno, ¿cierto? En tratar de hacer algo mejor para que nuestro partido de la costa tenga alternativas distintas, ¿entendés? Y que estén de acuerdo con determinadas cosas. Yo, por ejemplo, a veces escucho, escucho de colegas, a veces viajo, he ido a otras provincias y me encuentro con nuestro producto, por ejemplo, más barato que el nuestro. Entonces, por supuesto, lo primero que hago es interesarme en este problema. Cuando me intereso en este problema, entonces me encuentro con todo el personal del negro, no tiene absolutamente a nadie declarado, no tienen habilitaciones, no pagan impuestos. Te estoy diciendo totalmente un mercado libre totalmente. Claro. Entonces, bueno, nosotros no estamos en esas condiciones. Nosotros estamos tributando en todos los aspectos, estamos respetando todo lo que corresponde y, bueno, y más, estamos en el sentido, hemos sido bien representados en el sentido que estamos a nivel provincial, a nivel nacional. Nosotros hemos tenido reuniones en momentos con ministros de Economía, con secretarios de Comercio, hemos tenido reuniones allí en la provincia también con autoridades gubernamentales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos haciendo nuestro camino y yo creo que el partido de la costa es necesario y me parece muy bien que toda la gastronomía y todos los negocios vayan... Están haciendo un esfuerzo importante. Sí, sí. Y los hoteleros también, porque hay una promoción que sigue vigente, ¿no? De tres noches pagan dos, en algunos casos, ¿no? Sí, 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 lo conozco, sí. Están haciendo esta promoción. Los transportistas viajan cuatro, dos pagan y dos no. Realmente es un esfuerzo importante que está haciendo el sector privado para que así todo el invierno pueda tener alguna cantidad de público relativamente interesante. Está claro que uno cuando empieza a mirar los datos de estas vacaciones de invierno nos dan cuenta que aumentó el 16% el turismo hacia el exterior y disminuyó casi un 20% el turismo en la Argentina. Entonces está claro que el próximo verano no va a ser fácil. Bueno, no. Vamos a tener... Ayer, justamente, se lo decía yo a los colegas, porque justamente mis charlas, mis conversaciones son justamente a mirar el futuro. No solamente quedarnos en el momento, sino a mirar el futuro, porque ahí es donde va a estar nuestra posible solución o nuestro problema. Y, verdaderamente, nosotros venimos desde la temporada pasada ya en decadencia, mal. No sé, creo que Mar del Juego no es una isla aparte, es una parte del Partido de la Costa, y si recorremos todas las calles céntricas donde había determinada cantidad de comercios, hoy hay un porcentaje bastante elevado en todo el Partido de la Costa de Comercio Cerrado, lo cual le marca una política que va en desmero años anteriores en la marcha de la economía. Más allá de lo que cada uno pueda cuestionar sobre funcionarios, sobre gobierno, y todo lo que vos quieras. Pero en la economía, al comercio, hoy en día, no nos sirve. No nos sirve, y menos nos va a servir la próxima temporada. Yo se lo digo esto porque hay quien dice, Abel, pero no sea derrotista, vos no tenés que pensar así. Sí, tengo que pensar así, porque tengo que ser precavido para orientar a quienes están conmigo, a mis pares, para que no metamos la pata. Hoy no podemos invertir, hoy no podemos hacer la compra de una máquina porque no sabemos si la vamos a poder pagar. Cuando antes nos preocupábamos por invertir en el mes de septiembre, octubre, las ganancias que íbamos a tener en temporada, que esto es lo bueno, porque entonces vos ya compras materiales, contratas el albañil, arreglas lo que tengas que arreglar, tus gastos de mantenimiento, que son muchos. Este es el tema. Ahí es donde tenemos, por donde pasa la cuestión. Por eso te digo que lo que decís comparto totalmente, y es la preocupación, yo creo que, de todo comerciante y fundamentalmente del que tiene experiencia en la costa, porque vos sabés que todos los años nos venía pasando durante varios años, que esta es una ventaja también que tuvimos en el partido de la costa en los últimos años. Nos venía pasando años anteriores desde que venían, abrían los comercios, dos meses, no llegaban a los dos meses, bajaban la cortina, se iban, no pagaban el alquiler, no pagaban la luz, dejaban todos los clavos posibles. ¿Cierto? Es medio que, como que eso, no sé si te diste cuenta, pero pasaron unos años que había desaparecido. No existía ese tipo de negocio, aperturas de negocio de ese tipo. Venían para quedarse en forma definitiva, probar una nueva vida y elegir este lugar para vivir. Hoy en día, volvemos a entrar exactamente en lo mismo. Este año nos vamos a encontrar con negocios que van a venir a abrir desesperados para continuar su caja de Buenos Aires, continuarla en el partido de la costa, hacen un mes de caja, descansan un mes y se van con lo que pueden. Bueno, pero eso, en algún momento, había que ir a buscar liquidez, había que buscar efectivo y muchos empresarios elegían la costa como para quemar la mercadería, hacer la mayor cantidad de efectivo que pudieran y, en alguna manera, disminuir, ¿no es cierto?, el impacto que venían arrastrando económico en sus negocios en otro lugar del país. ¿Cree que esto puede llegar a... ¿volveremos a esos locales de liquidamos todo? ¿Sabés que va a volver otra vez al partido de la costa y creo que a todos los lugares turísticos, depende, por supuesto, de las determinaciones que tomen en el área de habilitaciones o allí en la municipalidad quien me competa, ¿no? Es decir, me parece que va a volver, ¿te acordás, aquello de todo por dos pesos pero todo importado? Sí. Porque estamos viendo eso. Bueno, pero, ¿qué hacemos para defendernos de esto del comercio estable? Bueno, ustedes han conformado un centro de panaderos, fenómeno, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, acá en Zona Sur la Cámara de Comercio, vicio por su ausencia, Zona Teresita, más o menos, ampliamente, más o menos, digo, Zona Centro, en Mar del Tuyú, hubo un amague que hace algo de vuelo y después... hace no mucho tiempo justamente yo planteaba allí en el consejo, en nuestro consejo de, digamos, de centro, en la mesa, planteaba que no sé si no existía la necesidad de ampliar el estatuto, abrir el estatuto y anexar, ¿cierto?, y anexar la parte comercial. Pero no porque nosotros, sino que posiblemente porque encontramos la forma. Porque vos, fíjate una cosa, a veces, en algunas oportunidades, alguno de los intendentes me ha preguntado cómo hacemos para con un solo centro poder manejar todo el partido de la costa. y nosotros, yo te puedo asegurar que no tengo diferencia con ningún colega ni de la zona centro ni de la zona sur y que todos participan del centro. Ayer justamente les estaba pidiendo la necesidad de incorporaciones de gente nueva, inclusive hasta mi persona misma, ¿me entendés? Es decir, yo soy muchos años de lucha, ya tengo 68 años, también me hice algún día, quiero tener un poco más, también tengo ocupaciones afuera en la provincia, con respecto a la luna de él. Y vos, ¿me entendés? Y a veces tengo que viajar dos veces por mes, a veces tres veces, a veces una vez. Bueno, lo tengo que hacer, el otro día fui a estar González Chávez, hoy tengo que volver otra vez la semana que viene si Dios quiere por esto. Entonces, vos decís, ¿qué importancia tiene el partido de la costa en Adolfo González Chávez? Sí, porque queremos llevar nuestra ordenanza a un distrito más, porque tenemos la necesidad que no solamente ocurran estas cosas en el partido de la costa, sino que existan en la provincia de Buenos Aires. Y que de esta manera se vuelque a la nación para que no exista allí en la provincia todas las cuestiones que existen. Todos tenemos que pagar, todos tenemos que tributar. Comparto lo que dice Macri, se le fue la mano, pero bueno, tenemos que tener obligaciones, compromisos, y tenemos que tener respuesta para nuestra gente. Pero los comerciantes yo les digo que traten de juntarse, que no es una cuestión de individualismo, lo individual no sirve, como argentinos desgraciadamente padecemos de este problema, ¿cierto? El argentino de por sí es muy individualista, pero la unión hace la fuerza, muchachos. Bueno, entonces queda miñón 40 pesos, 80 pesos la docena de facturas. 80 pesos la docena de facturas. Bien, muchas gracias por esta visita. No, al contrario, a disposición de ustedes cuando gusten. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa cuando volvamos, nos metemos en el Frente Renovador y todo lo que pasó en Mar del Plata el pasado viernes. ¡Suscríbete al canal! Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar 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 Sin una buena educación no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar Somos pymes, las que hace décadas contribuimos en nuestra localidad a reducir la brecha digital brindando servicios de televisión e internet. Somos pymes, las que invertimos capital propio y generamos miles de puestos de trabajo. Somos pymes, las que de no mediar normas específicas que promuevan nuestra competitividad, quedaremos en riesgo de extinción. Hoy, necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta, que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo, que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos. Porque creemos y confiamos en la Argentina. Porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo brindándote el mejor servicio. Pymes del Cable, una asignatura pendiente. Escuché y mirá la primera mañana a partir de las 8 con la conducción de Carlos Brón en Radio Noticias 99.9 por TVC5. Seguimos aquí en Desde Adentro y en este caso nos vamos a meter en el mundo de la política y en el Frente Renovador en la ciudad de Mar del Plata realizó un congreso que ocupó dos días, viernes y sábado y que, por supuesto, trajo a los principales referentes de este frente a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, yo meto ahí un bocadillo y digo, bueno, esto tiene que ver con esto que genera Mar del Plata, El sentido de oportunidad en este segmento de turismo, ¿no? Eventos y turismo que realmente concentró a gente que vino de distintos lugares del país a participar de ese evento y me parece que también es una de las cuestiones que en el orden local se está trabajando pero sería muy importante que todos tomemos conciencia de que esto también genera un mejor rendimiento de la economía local, ¿no es cierto? Bueno, así que la voy a comprometer a de Francesco que, ¿por qué no hace uno acá? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mirá, justamente te cuento que cuando yo estaba en la asociación Dotele que era la presidenta de la asociación una de las cuestiones que promovíamos todo el tiempo era el tema de los congresos sobre todo fuera de temporada con respecto a los congresos de medicina y siempre nos preguntábamos entre los hoteleros y creo que aún se debe estar haciendo esa pregunta, ¿no? O deberían ya enfocarse un poco más ¿por qué no traer los encuentros los congresos de salud que lo vemos en todos lados? ¿Por qué nosotros no? La respuesta en ese momento era que no teníamos las infraestructuras acorde para poder absorber esa capacidad para estos congresos, ¿no? Los salones de convenciones bueno, creo que a esta altura el municipio de Partido de la Costa ya tiene esos salones de convenciones porque la hotelería ha crecido enormemente y estamos en condiciones no sé si albergar la cantidad de gente que albergó el provincial este fin de semana en Mar del Plata porque realmente el día viernes han pasado casi dos mil personas y otro tanto en el mediodía del sábado así que... Un solo hecho mira, acá hay un evento que hacen en la Lucía del Mar que es un encuentro nacional de patín artístico de patín artístico suma más de dos mil personas en la sociedad de fomento sí, de gimnasia artística también porque mi hija participa y es impresionante se hace con horarios por lo tanto se va rotando porque van terminando las diferentes digamos ligas dentro de lo que es tanto el patín como lo que es gimnasia artística y se va rotando en diferentes horarios y la verdad que es primero ver este tipo de espectáculo de los chicos es hermosísimo y por el otro lado la influencia que tiene esto en cuanto al sector económico ¿no? a nosotros para nosotros es algo importantísimo y creo que hay que hacer una réplica años anteriores se ha hecho con hockey en San Clemente también y bueno es muy importante volver a esto y trasladarlo a todo el año me parece que tenemos que estar enfocándonos ya en ver desde qué manera concentramos pero sí lo he trabajado en la asociación de hoteles Carlitos te me estuviste olvidando no tengo ninguna bueno hemos hecho de todo acá siempre tratando de traccionar para el futuro de nuestro partido de la costa bueno estuvieron en este congreso de Mar del Plata ¿no? que guardaba ¿qué tipo de perspectiva? porque bueno sé que hubo legisladores ¿no? de todo el país pero en particular de aquí de la costa también fue gente ¿no? representando el sector porque ganaron las bancas justamente a través del Frente Renovador en realidad provincia de Buenos Aires sí bueno quien representaba obviamente parte del país también José Manuel de la Sota ¿no? que nos acompaña en este UNAS Frente Renovador junto a Sergio Massa y por supuesto legisladores de la provincia concejales y consejeros escolares me acompañó Mónica Aislún que la tenemos presente pero que pobre está con un poco de resfrío así que no se pudo no me pudo acompañar en la mesa pero fue un evento realmente impresionante un congreso con lineamientos muy claros desde los legisladores nuestros que están todo el tiempo trabajando ¿no? en las políticas provinciales y obviamente también nacionales en cuanto a la situación que está sufriendo el país en este momento y que es muy preocupante a nivel social hubo distintos paneles entiendo que se segmentó ¿no es cierto? la tarea así es así es bueno uno de los primeros fue la parte que se habló el tema de tarifas el tema de economía ¿no? que implica justamente el sector tarifario también con Marco Lavagna con Aldo Piñadelli con Liliana Smith bueno realmente quien conducía esto en parte fue Graciela Camaño una gran oradora para nosotros hoy ha puesto un empuje a aquellos que pudieron ver la comisión donde se lo interpelaba al ministro Aranguro en realmente como nos ha defendido Graciela Camaño nuestra diputada fue impresionante creo que sacó un accidente para defender el tema del tarifazo bueno quiere que veamos tenemos un pequeño informe ¿no? que tiene que ver justamente con los principales referentes políticos de este frente en la ciudad de Mar del Plata así que lo ponemos en pantalla vamos muy feliz y agradecido de que más de 2.000 dirigentes de toda la provincia concejales consejeros escolares legisladores intendentes sin micros sin aparatos sin plata del estado vengan a a compartir con nosotros nuestras ideas nuestros sueños para tratar de interpretar a la sociedad argentina en este momento difícil y en este momento que requiere de mucho equilibrio nosotros tuvimos el coraje de acompañar al presidente al mundo para buscar crédito para la Argentina y también tuvimos el coraje de plantear el freno a las tarifas y la doble indemnización para frenar los despidos nosotros tuvimos la responsabilidad en un momento de crisis de la Argentina de ser convocados a la integración del gobierno nacional durante 11 meses y también tuvimos el coraje cuando Cristina quiso reformar la constitución de enfrentarla y ganarle y frenar el deseo de hegemonía y reelección nosotros sabemos que construir un espacio republicano democrático plural no se hace sobre la base ni de discursos nostalgiosos ni tampoco sobre la base de trabajar para que le vaya mal a este gobierno interna nosotros queremos construir una fuerza alternativa como lo estamos haciendo esperanzadora con ideas nuevas que se para en un campo que realmente los argentinos están esperando que es un campo de soluciones concretas como la que se han dado hoy aquí nosotros representamos una fuerza plural con peronistas radicales desarrollistas democristianos no nos abrazamos a un sello partidario nos abrazamos a la responsabilidad de representar la necesidad de la clase media del trabajador del jubilado del que no tiene trabajo esa es nuestra tarea que no obedece a un sello partidario que obedece a una cuestión más profunda que es digamos una mirada moderna de la política argentina y que tiene que ver con expresar y construir mayorías de representación de la clase media argentina bueno queda claro cuál es el segmento que buscan en el partido de la costa cómo están en ese trabajo muy bien muy bien estamos trabajando conjuntamente con parte del radicalismo estamos trabajando bueno con el gen a través de de margarita stolvizar que se ha unificado conjuntamente a trabajar con sergio masa estamos al habla con quien fue el candidato de margarita acá en el partido de la costa con una de los sectores del pj también así que bien se ha armado una linda mesa de trabajo donde se debatan diferentes ideas todos concordamos en lo mismo en esta práctica que tiene el frente renovador en cuanto a defender lo común a todos que es lo importante los temas sociales donde vemos que realmente en otros sectores no tiene pareciera que estuvieran acéspalos estos temas como que los pasan por alto y bueno Sergio muy bien lo ha dicho se han planteado en estos tiempos desde las legislaturas el freno a ciertas medidas que ha tomado el gobierno que realmente no son las que condicen a la situación que tiene a nivel social el país y si se ha defendido y tratado de llevar adelante conjuntamente con el gobierno aquello que es importante para los ciudadanos de la Argentina lamentablemente bueno hay errores que hoy nos está costando carísimo a todos los ciudadanos y por los cuales nosotros tenemos estos congresos estos lineamientos y trabajamos para poder llevar adelante lo mejor bueno entiendo que no es una situación fácil tengo un amigo que dice que es tan difícil definir la clase media argentina porque uno no sabe si es media-media media-media o media-media o sea como que tenemos un abanico de clase media muy importante cuando uno dice bueno voy a abordar la problemática de la clase media hoy en que piensa particularmente cuando uno piensa en el partido de la costa no y bueno se piensa nosotros la clase media nuestra es un tema específicamente del trabajador y del salario y creo que esto no solo se da en el partido de la costa sino es referencia para todos los ciudadanos de la Argentina después que el salario sea mayor menor y que el hecho de la inversión de esa ganancia que produce el salario nos lleve a tener una clase media más alta y una clase media más baja ya es otra cuestión pero acá hay una realidad ahí donde nos tenemos que enfocar y es el trabajo y ahí es donde nos estamos digamos yendo para otro lado estamos dentro de una facción de las medidas políticas que se están llevando adelante en cuanto a una economía inflacionaria en cuanto a estos tarifazos todo esto devalúa profundamente el salario y el salario no tiene hoy respuesta alguna para contener todas estas problemáticas por lo tanto cuando hablamos de clase media y todas estas problemáticas dentro de lo que es el sistema económico tanto sea para el partido de la costa provincia de Buenos Aires o país en mayor o menor medida porque los problemas pueden digamos acrecentarse o no según la situación de cada distrito cada provincia ¿no es cierto? pero más o menos está todo dentro de lo mismo ahí es donde empezamos a dividir pero en realidad la defensa nuestra tiene que ser el trabajo el salario las tarifas los servicios hoy bien acá se habló de uno de los temas el servicio realmente no lo vemos reflejado en cuanto a los aportes que se han hecho en estos tiempos y estamos hablando de otro tarifazo que afecta directamente al salario del trabajador si pero cuando uno ve yo digo cuando uno ve la boleta las facturas de la luz dice el 44% de eso es impuesto exactamente bueno no sé si ustedes han tenido la oportunidad en el día de hoy de ver parte de la comisión que se llevó a cabo en el congreso con el ministro Mendigura en la interpelación que se le hizo y justamente uno de los diputados dio a consideración esto más allá se habló por supuesto del valor del mercado del producto de lo que son los barriles de petróleo en cuanto a la parte energética también generalmente el ministro muy audaz y muy astuto siempre iba a ese tema al abordaje del valor inicial para no contestar la pregunta final y no decir bueno vamos a retroceder en las tarifas y sí que se arregle ahora la corte pero nosotros como costeros ¿qué pasa? realmente es una situación de desventaja en la que nos coloca totalmente totalmente los costeros sufrimos la gran problemática que hemos abordado con Mar del Plata e incluso con otros distritos en cuanto a la zona fría ¿no es cierto? hoy lo hablaban con respecto al sur hoy se lo explicaban al ministro ¿usted sabe cuánto le está costando hoy a un ciudadano del sur que padece que porque no se ha tomado el menor valor es decir la zona más baja o el verano no la tarifa de verano y se la ha llevado a ese aumento no se tomó la tarifa más alta del invierno anterior y a esa tarifa se la acrecentó el impuesto por lo tanto el costo es altísimo entonces estas son cuestiones básicas que hoy nos está afectando muchísimo y que el Frente Renovador a través de sus legisladores está peleando arduamente conjuntamente con esta comisión de interpelación que se le pidió al ministro que la pide el Frente Renovador para que por favor se retroceda con esto una de las preguntas Carlos que yo me estoy me estuve haciendo y que lo he charlado en una de las reuniones que hemos tenido en Miramar justamente es esto y que hoy lo planteó también un diputado del PJ Javier Dávila lo planteó se lo planteó el ministro este tema de el contrato digamos que se ha hecho anteriormente con las empresas y ¿quién respondió a eso? que yo lo decía hace un ratito nosotros no tenemos los servicios acordes quiere decir que todo el dinero que han cobrado durante todos estos años estas empresas no los han invertido y nosotros hoy tenemos la falencia del servicio fíjate lo que nos pasa en el Partido de la Costa la gente no puede conectarse ahora van a ser algunas conexiones que ya están pagas porque no quedan otras porque es así porque la empresa se ve en parte obligada porque ya cobró porque hay un amparo sino que hay un amparo exactamente por lo tanto ahí vemos otro otro flagelo importante de este gobierno como le seguimos exigiendo a la clase trabajadora al ciudadano a la sociedad que pague este bendito tarifazo no me importa si lo puede pagar o no dijo mendiguren lo tiene que pagar y punto y si no salía a decir para qué ah bueno si no pagan el tarifazo no hacemos infraestructura el colmo realmente no he escuchado en mi vida una cosa así de ningún gobierno tengo pocos años pero no sé si concordás conmigo no he escuchado una barbaridad semejante como que antepuesto digamos un apriete hacia la corte para que no nos dé la posibilidad del no el tarifazo igual la diferencia es abismal yo también en cuanto a otras localidades como ser capital federal por ejemplo pero el otro día también digo si uno lo mide con un salario de 140.000 pesos por mes bueno en la realidad obviamente que es muy distinta nosotros no ganamos ese dinero pero un trabajador del estado está cobrando 7.500 8.000 9.000 pesos por mes entonces pagar una factura de 3.000 pesos de gas solamente un servicio es impensado es imposible de pagar ahora insisto con esto me parece que esta falta de sensibilidad a lo mejor tenga su raíz en una necesidad política a lo mejor de que le cierren los números de alguna manera pero me parece absolutamente injusto no es la forma me parece que cuando este gobierno toma el poder automáticamente sabía que había medidas que eran urgentes ¿no? una de esas medidas fue el cepo el levantamiento del cepo el pago de los fondos buitres ¿por qué? porque esto hacía que llegaran las inversiones a nuestro país acá hubo algo en el medio que hizo que esas inversiones no llegaran obviamente fueron a pedir al exterior le dijeron sí levantame el cepo levantame los fondos buitres y automáticamente te vamos a dar las inversiones pero no es un país jurídicamente estable a nivel económico cuando nuestra economía tuvo una estabilidad en digamos en cinco años consecutivos nunca por lo tanto ¿quién va a venir a hacer inversiones? esto de las inversiones va a ser a muy largo plazo no lo vamos a ver ni siquiera el próximo año entonces automáticamente dice tengo que juntar plata si no no me cierran los números ¿a dónde voy? al impuesto porque cada vez que tenemos que juntar plata en nuestro país en vez de hablar producción y empezamos a reactivar la economía seguimos inmersos en una recesión quizás hasta volvamos a un decrecimiento por esta inflación que tenemos que es terrible ya estamos en el orden del 45% y no salimos al área de producción que es lo que tenemos que hacer enseguida es más fácil aumentarnos sacarle la plata al bolsillo al trabajador y no reactivar de alguna manera la economía porque hay una pérdida de empleo importante me parece a mí que la situación es sumamente seria y digo en Mar del Plata por ejemplo la cuestión de la más costera bonaerense digo apareció la problemática del sector cuando uno va a charlar a Mar del Plata o a Géselo a Piramar se encuentra con problemáticas similares Mar del Plata está terrible terrible yo te puedo asegurar que nosotros que obviamente tenemos una de las personas dentro del sector de Udgra así que palpamos bastante de cerca la situación está muy pero muy complicada la situación económica de Mar del Plata tuvo una de las peores temporadas la anterior y va en una merma ya pronostican un 30% más de caída por lo tanto Mar del Plata es una de las localidades que va más va a sufrir esta problemática que estamos teniendo y me parece que hoy tiene que hacer el gobierno en estos 7 meses que ha recorrido una mea culpa cerrar la puerta mirar un poquitito para adentro y empezar a ver cómo realmente empieza seriamente a preocuparse por la clase de esta media que no es ni más ni menos que el salario del trabajador es un segmento amplio porque en el segmento de trabajadores yo el otro día miraba entre los requisitos de la toma de crédito para los planes de vivienda hipotecarios están pidiendo casi 30.000 pesos de ingreso familiar o sea que una familia tipo tiene que ingresar aproximadamente 30.000 pesos de ingreso el sector se achica son muy pocas las familias tipo que ganan 30.000 pesos no todos trabajan las 4 personas en una familia no todos tienen sueldos mayores a 10.000 15.000 pesos por lo tanto el sector digamos que puede hacer la toma de estos créditos es muy pequeño es casi a ver te diría que no no es algo que pudiera darse a una a un crecimiento de la economía esto es la realidad hoy no hay un sector que quiera hacer inversiones el hecho de tener que venir a invertir al partido de la costa con los montos que hoy estamos hablando que son altísimos ya en el mercado inmobiliario creo que va a ser una temporada donde si no empezamos a poner paños fríos en estas cuestiones e incluso dentro del mismo gobierno municipal empezamos a trabajar para tomar medidas que ayuden al empresariado para decir bueno a ver de qué manera podemos atraer un poco más de turismo con alguna cuestión específica nosotros aportamos desde este lado ustedes aporten de este empezar a reactivar desde digamos lo distrital estas economías para corto plazo poder por lo menos dar trabajo porque vos pensás que hoy un hotelero y yo tengo un caso muy particular un hotel en zona centro uno de los tantos no abrió durante esta temporada de invierno ¿cuánta gente durante esta temporada de invierno no se empleó en ese hotel que si lo había hecho el año anterior? entonces si esto lo reflejamos a la merma que va a haber en el sector de la toma de empleados para la próxima temporada porque no sabemos cómo va a venir me parece que estamos complicados bueno el frente hoy tiene una gran oportunidad evidentemente todas las encuestas de imagen le están dando muy bien a sus candidatos o por lo menos a sus referentes políticos en el orden local ¿en qué cosas hay que prestar atención como para tener una buena posibilidad electoral el año próximo? bueno en principio en saber manejar estas medidas que estos lineamientos que nos está dando el Frente Renovador Nacional y Provincial en trabajar en conjunto con ellos que es lo que venimos haciendo tratar de darle respuesta a los ciudadanos desde donde nosotros podemos dársela porque también uno no es gobierno no tiene poder puede ayudar y acompañar en algunas cuestiones y también tiene que decir como dice Sergio y como lo estamos haciendo a nivel nacional y provincial decirle no a esto me parece que ahí es donde más nosotros tenemos que estar y por supuesto en la calle muy poquito tiempo seguramente después de esta situación que hemos tenido hoy con el tarifazo en el día de mañana me estoy conectando telefónicamente con el senador Hernán Albizu para ver si puede venir a la costa a darle explicaciones a nuestro pueblo a ver qué hacemos porque tenemos esta problemática de que nos quieren cortar la luz con lo cual no deberían hacerlo que nos quieren cobrar el precio que se estableció con el tarifazo lo cual no se debe hacer bueno empezar a dar este tipo de respuestas me parece que va a ser una semana clave más allá de lo de hoy digo la corte suprema tendrá que expedirse o por lo menos eso se espera si en corto plazo porque estamos todos digamos que en un impasque y en una cuestión de decir qué es lo que hacemos con una incertidumbre importante muy grande porque digamos las empresas están hablando de que si no hay acomodamiento de la tarifa no hay inversiones ya estamos en una crisis energética el próximo verano nosotros dependemos de la energía en forma fundamental ¿no es cierto? así que veo como que realmente nos llena de incertidumbres un montón de cuestiones que se tienen que definir en estos próximos dos o tres meses y yo creo que antes Carlos porque vos fíjate que si ya estamos con la problemática de los cortes con lo cual ya estamos visualizando claro estamos visualizando de tener que empezar no terminamos con los recursos de amparo por el tarifazo y tener que empezar el recurso de amparo por el corte de luz porque el gas no está planificando cortes pero si la luz al menos en el partido de la coste y en muchos otros distritos que yo vengo hablando con diferentes compañeras y demás ya están planificando los cortes por lo tanto tenemos que empezar a pensar en un amparo para que estos cortes no se lleven a cabo porque no hay no hay plazo de obra en ejecución de obra no hay ya solución a corto plazo por lo menos ni paliativo a corto plazo bueno aquí en los últimos años se han alquilado generadores incluso se han comprado generadores para reponer algunos tramos en los servicios de cooperativas y parte de lo que sirve Edea en el partido de la costa pero igual estamos dentro de los tramos de obra la obra concluirá dentro de si no me equivoco tres años más claro el tema es que como vos dijiste el tema del generador es algo que te da digamos en el momento una salida es un parche no es lo que nosotros necesitamos y esto es por estas inversiones que no se han hecho la plata la han cobrado estas empresas y no las vimos reflejadas en nuestros servicios pero hoy nos siguen diciendo nosotros que si tenemos que afrontar estos costos altísimos de aumentos que no corresponden esta es la realidad y donde el Frente Renovador va a seguir trabajando enérgicamente en esto los legisladores del Frente Renovador y algunos intendentes hablaron de esta situación también que están atravesando algunos municipios de la imposibilidad de llegar a cubrir los montos para pagar sueldos si se ha hablado por suerte los municipios que están del Frente Renovador con intendentes del Frente Renovador no han tenido esta problemática han pagado los sueldos en plazo gracias a Dios sé que hay otros municipios que si bueno Mar del Plata fue uno de ellos ha tenido un problema bastante importante y lamentablemente la provincia no está en condiciones de abordar este flagelo económico que están teniendo ciertos municipios y se ha hablado del tema es lamentable pero la provincia no está en condiciones de afrontar absolutamente nada vos hoy hablaste de algo que me parece importante traerlo el tema de la imagen de María Eugenia Vidal bueno está claro que si no habla la imagen va a quedar impecable y si todavía no muestra pero si sale con una batalla terrible en los medios de comunicaciones de un montón de inversiones en infraestructuras que todavía no se ve plasmada obviamente que la imagen se va a mantener en un nivel mediano alto veremos en los próximos es una estrategia cuando uno mira el escenario y dice bueno parecía ser que es parte de una estrategia la verdad que María Eugenia Vidal sigue teniendo una imagen positiva alta pero también es cierto que el costo político se lo está llevando el gobierno nacional está claro mientras sigan hablando los del gobierno nacional creo que van a seguir pagando un costo muy alto porque hay frases que son inconcebibles realmente para decirle a un pueblo que está transitando una situación difícil Carlos porque esta es la realidad un presidente no puede es preferible que se calle antes que salir a decir que se abribe un poco más y que apague un calefactor me parece que aquellas personas que han hecho tanto esfuerzo en su vida para trabajar para poder tener su casita para conectar un calefactor porque se tienen que privar de poder estar cómodos si han trabajado durante este tiempo si no le han robado nada a nadie me parece que estos son errores que se pagan caro en cuanto a imagen hoy un ministro de economía que sale a decir que si no da el tarifazo la corte no se van a hacer obras de infraestructura bueno entonces vayamos a la ley de extinción de dominio que es lo que estamos está pidiendo Sergio Massa y ya que hablamos tanto de la herencia recibida hoy sin embargo Mendigurán hizo un flash bastante importante en cuanto a Kicillof me parece que ya que hablamos de esa herencia recibida hagámonos cargo también de que en esa herencia había inversiones que no se hicieron hubo muchos corruptos y es el momento de aprobar la ley de extinción de dominio y que todo ese dinero que en su momento y si se comprueba se han llevado vuelvan a las arcas del pueblo y que toda esa inversión que no se ha hecho se haga con la plata que se robaron no seguimos matando al bolsillo del trabajador esto es lo que está mal esta es la mirada que yo la adjudico al gobierno que no la tiene y que no la hace le agradecemos mucho la visita tengo la gente de la gran familia que tiene una atención para ustedes y quiero invitar a Mariano muchas gracias felicidades igual 20 años cumple la gran familia nos vamos a ver nuevamente antes de noviembre pero si sin lugar a dudas como no bueno conoce la gran familia si si como que no hemos estado hemos estado en 20 años que no han ido a la gran familia así es yo creo que muchos del partido de la costa y la verdad es un lugar con excelente atención así que bueno espero que que esta temporada también le vaya bien a la gran familia y pueda pueda abordar los empleados necesarios porque va a haber mucha gente con muchas necesidades muchas gracias por eso a contrario a ustedes tenemos que despedirnos hasta la semana que viene cuando nos reencontremos aquí en otro desde adentro por supuesto que en estos 20 años la gran familia está haciendo todos los fines de semana atenciones así que a aquellos clientes y amigos entiendo yo que que visitan asigualmente a la gran familia se encuentran con esas pequeñas atenciones que nos hacen sentir tan bien realmente porque uno se siente como en casa allí es uno de los lugares donde uno además puede hacer sobremesa cosa que nos encanta a los argentinos y que no todos los lugares tienen esas comodidades donde los chicos pueden ir a ese patio de juegos a disfrutar mientras que los adultos charlamos a veces con el teléfono en el medio pero no importa charlamos igual bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado el martes próximo nos encontramos aquí en otro desde adentro chau chau